El Senado de la República En este tercer año de labor legislativa, pese al nuevo escenario mundial producto de la pandemia de COVID-19, que nos obliga a encontrar nuevas formas de relacionarnos públicamente por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera ha mantenido un intenso trabajo parlamentario dentro de las diferentes comisiones en las que es integrante, así como en la Comisión de Estudios Legislativos II, la cual preside desde el primer año de esta legislatura. Asimismo, fueron aprobados importantes cambios a el orden jurídico mexicano, algunos de ellos dirigidos a restituir los derechos de grupos vulnerables, a revertir las reformas antipopulares avaladas en contra de los intereses de la nación y del bienestar social de las y los mexicanos. En este tercer informe de actividades legislativas, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera sostuvo 41 intervenciones, 13 iniciativas presentadas en el Pleno, 13 puntos de acuerdo, 65 dictámenes de Comisión de Estudios Legislativos II y 57 asistencias. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Todo pasa y todo queda, porque lo nuestro es andar. Uno de los principales pilares en los que se basa el ejercicio democrático es la obligación que tiene toda y todo representante popular de informarle debidamente y a tiempo a la ciudadanía los avances gubernamentales de su correspondencia. De esta manera, quienes formamos parte del movimiento social y popular que alcanzó el triunfo histórico en las elecciones del 1 de julio de 2018, tenemos el compromiso de dar a conocer cada una de las tareas que realizamos en las diferentes encomiendas que nos concedió el pueblo de México. Bajo este principio, a continuación, pongo en manos de mi querido pueblo de México y de Tlaxcala, mi tercer informe de actividades legislativas del Senado de la República de la 64ta Legislatura, en donde se detallan cada una de las iniciativas y leyes en las que he participado para su elaboración, análisis, dictaminación y aprobación. Por lo anterior, afirmo con plena convicción que he cumplido de manera cabal con mi deber de forjar una nueva historia para Tlaxcala y para México por medio de mi labor legislativa que hoy pongo en sus manos. Han sido años de intenso trabajo en los que los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena hemos actuado en todo momento como una mayoría responsable, privilegiando el diálogo y los consensos para el logro de los acuerdos que le han dado forma al proyecto de esta cuarta transformación abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy consciente de la oportunidad y el deber histórico que aún tenemos para lograr un cambio profundo y verdadero. Y es por ello que quiero refrendar una vez más mi compromiso de seguir defendiendo las causas justas y populares para hacer de Tlaxcala y de México un lugar donde impere la justicia, la democracia, el bienestar, la paz y el acceso indiscriminado de derechos para todas y todos los mexicanos. Seguiré construyendo de esta manera y de la mano con todos ustedes el cimiento legal que permita hacer realidad los compromisos de la Cuarta Transformación. Querido pueblo de Tlaxcala, representarlos ha sido y será el más grande honor que me han concedido. Estas son las iniciativas de ley que presenté durante este último año de la 64ta legislatura. Iniciativa que reforme el artículo 144 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La presente iniciativa prohíbe la importación de diversas sustancias tóxicas como lo es el glifosato, con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, para lo cual nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural y el medio ambiente. Propuse la reforma al artículo 279 de la Ley General de Salud. Esta reforma propone establecer como una obligación de la Secretaría de Salud ordenar y supervisar la reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, considerando como criterios aquellos que contienen sustancias tóxicas prohibidas. En otros países, en tratados internacionales de los que México es parte, además obliga a la Secretaría de Salud a elaborar un programa nacional de reducción y prohibición progresiva de registros y permisos sanitarios vigentes de plaguicidas de alta peligrosidad, aplicando el principio precautorio. Presenté la iniciativa para derogar el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. El artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contiene dos vicios de inconstitucionalidad. El primero, al establecer una excepción al principio de definitividad del juicio de amparo no prevista ni autorizada por la Constitución, disponiendo en su párrafo segundo que las normas generales, actos u omisiones de dichos órganos sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. El segundo, por no respetar el principio de reserva de ley reglamentaria en materia de suspensión del juicio de amparo, toda vez que el contenido de la porción normativa en análisis ha sido calificado de inconstitucional por el máximo tribunal del país, se propone, a través de esta reforma, la derogación total del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, propuse la reforma al artículo 282 del Código Civil Federal. La reforma que propuse plantea la modificación del artículo 282 del Código Civil Federal, reformando la fracción sexta en sus dos párrafos, a efecto de subsanar los vicios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad para que en caso de divorcio y sólo mientras dure el juicio, el juez tome en cuenta la opinión de los hijos en función de su edad y madurez para resolver sobre quién tendrá el cuidado de los mismos. Además, esta reforma elimina el supuesto que determinaba que si el hijo es menor de siete años, quedaría al cuidado de la madre. Esta iniciativa fue ya aprobada por el Pleno de la Cámara del Senado el 26 de noviembre del 2020. Reforma al artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco Propone permitir el comercio, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de los dispositivos coadyuvantes en la reducción del consumo del tabaco, siempre que cumpla con las normas sanitarias emitidas por la autoridad competente. Lo anterior, con base en la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sobre la inconstitucionalidad del artículo que se propone reformar. Iniciativa de reforma al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta reforma busca establecer que toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal pueda conocer oportunamente de los hechos por los que se le vincula a proceso cuando estos sean reformulados unilateralmente por el juzgador, de forma que pueda preparar adecuadamente su defensa en condiciones de equidad. Con esta reforma se busca que toda persona que resulte vencedora en un juicio de amparo directo tenga la oportunidad de que en caso de que su sentencia llegue a ser revisada en una segunda instancia pueda libremente optar por presentar un recurso adhesivo que fortalezca los argumentos que en primer lugar le dieron la razón y a su vez puede formular sus alegatos para defender su causa ante el tribunal de segunda instancia. Iniciativa de reforma al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esta reforma se busca que la ley reconozca expresamente el derecho de las víctimas a ser informadas del inicio del proceso penal del que forman parte a fin de que le hagan saber oportunamente sus derechos y se encuentre en posibilidad de defenderlos, si lo considera pertinente. Iniciativa de reforma al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta iniciativa busca eliminar un problema de inconstitucionalidad en la ley ya que el artículo que se propone reformar establece actualmente requisitos para la difusión de programas de radio y televisión que restringen la libertad de expresión injustificadamente, como lo es la consideración de un solo tipo de lenguaje como correcto ya que en una democracia se debe promover el uso libre y desinhibido del lenguaje por parte de cualquier persona principalmente en canales de difusión masiva. Iniciativa de reforma al artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Con esta reforma se busca garantizar la seguridad jurídica de toda persona sujeta a un procedimiento de infracción en materia de seguros y fianzas estableciendo un plazo para que la autoridad correspondiente emita la resolución definitiva. Iniciativa que expide el Código Federal de Procedimientos Colectivos. Con esta reforma se busca privilegiar la garantía jurídica de los derechos humanos colectivos de toda persona como son el agua, la salud, la alimentación o medio ambiente a través de la modernización de los marcos legislativos de los juicios respectivos con la expedición de una nueva ley especializada que favorece el acceso a la justicia por encima de formalidades. Como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II he codictaminado las siguientes 10 reformas prioritarias de la Cuarta Transformación las cuales renuevan el marco jurídico y legal en beneficio de las y los mexicanos pues están encaminadas a fortalecer la soberanía energética, la seguridad nacional así como también a brindar un nuevo sistema presidencial en donde nunca más vuelva a imperar la corrupción y la impunidad en México. A continuación les presento estas 10 reformas legislativas un cimiento fundamental en este nuevo esquema de gobernabilidad. Decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Este proyecto tiene su origen en la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 29 de septiembre de 2020. Fue posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020 con el propósito de que los trabajadores reciban una pensión competitiva y con base en los estándares internacionales. Por lo que en el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior al principio de las pensiones garantizadas que corresponda a un salario mínimo y 60 años de edad el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia. Además, se propone que en ningún caso la pensión de invalidez incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales puedan ser inferiores al promedio de las pensiones garantizadas que corresponda a un salario mínimo y 60 años de edad. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este proyecto tiene su origen en la iniciativa presentada por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el 6 de octubre de 2020, teniendo como meta establecer que el trabajador derechohabiente pueda tener derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a la que se aplica el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Previo a ejercer su crédito de vivienda, el trabajador derechohabiente podrá tener derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establece el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general. En el caso de que el trabajador aplique su crédito para la adquisición de suelo destinado para la construcción de su vivienda, estará sujeto a las condiciones respectivas. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos Este proyecto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2021 establece el requisito para el otorgamiento de permisos en materia de hidrocarburos. Los permisos podrán revocarse en caso de que se cometan delitos de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, o reincidencia en el incumplimiento de criterios de calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, o la modificación técnica de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin que medie autorización. Asimismo, se podrán suspender los permisos cuando se prevea peligro inminente a la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero presidencial. Esta reforma presentada el 13 de febrero de 2020 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone establecer que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado no solo por traición a la patria, sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En este caso, el titular del Ejecutivo Federal podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El proyecto propone un sistema tarifario de precios que sean actualizados tomando como base la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el contrato legado de la CFE y el contrato de entrega física de energía y capacidad a la red. Además, establece que el otorgamiento de certificados de energías limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales de las centrales eléctricas atribuye a la Comisión Reguladora de Energía a que pueda revocar los permisos de autoabastecimiento así como sus modificaciones en casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley y estará encargada de revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. El proyecto faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar excepciones, exenciones y extensiones de las operaciones aéreas para expedir normatividad oficial en la materia y para expedir disposiciones técnicas para dirigir las operaciones de búsqueda y salvamento. Asimismo, crea la Agencia Federal de Aviación Civil como autoridad aeronáutica. Regula las diversas modalidades del transporte aéreo considerando Servicio de Transporte Aéreo Nacional no regular, Servicio de Transporte Aéreo Internacional regular, Servicio de Transporte Aéreo Internacional no regular y Servicio de Transporte Aéreo Privado Comercial. También crea la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes integrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expertos en la materia, investigadores y dictaminadores de accidentes aéreos para identificar las causas probables de accidentes aeronáuticos. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Tiene como propósito ampliar la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales, fortalece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase. Se sustituye la denominación de Tribunal Unitario de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación laboral. Esta ley regula la subcontratación laboral. Para ello, se establece que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal puedan tener participación en el reclutamiento de personal. No obstante, las acciones derivadas de las agencias no se considerarán patrones, ya que esta calidad solo la tendrán aquellos que se beneficien de los servicios que son proporcionados. Además, se regulan acciones a las que estarán sujetas los patrones, quienes deben permitir las inspecciones y vigilancia de autoridades en materia laboral. El hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor a una multa de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. Su objetivo es armonizar la Ley Secundaria de Conformidad con la Reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019. Se introduce lenguaje inclusivo. La consulta popular de trascendencia regional calificará como tal cuando el tema propuesto repercuta en una o más entidades federativas. Se llevará a cabo el primer domingo de agosto. No podrá ser objeto de consulta la permanencia o restitución de algún servidor público en su encargo. Asimismo, la petición de consulta se realizará por el Ejecutivo o por el 33% de las y los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, los formatos de aviso de intención y la recaudación de firmas para consulta ciudadana solicitada por la ciudadanía tendrán vigencia permanente y cualquier modificación a estos deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del año en que se pretenda realizar el ejercicio de consulta popular. La recaudación de firmas podrá realizarse de manera digital. Por otra parte, la convocatoria que expida la Comisión de la Cámara del Congreso de la Unión deberá contener como mínimo convocatoria, fecha de jornada de consulta, la materia y la pregunta, así como la notificación del INE. Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto tiene como efecto regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones acorde de los convenios y programas antes mencionados. Dictámenes de la Comisión de Estudios Legislativos II Desde el comienzo de la 64ª Legislatura fui nombrada presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Este encargo parlamentario, el cual tengo el honor de presidir desde entonces, tiene una función de gran relevancia debido a que participa de manera transversal en la elaboración y análisis de dictámenes relativos a prácticamente todas las materias que corresponde legislar al Senado de la República. En la Comisión de Estudios Legislativos II hemos aprobado en este tercer año de actividades legislativas un vasto conjunto de propuestas en materia de seguridad, administración pública, economía, cultura, fuero presidencial, derechos humanos, medio ambiente, educación, salud y demás. Reformas constitucionales Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este proyecto, presentado el 18 de noviembre de 2020, propone establecer que también serán mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, garantizando el derecho a la nacionalidad de conformidad con el criterio de Yousanguinis y de acuerdo con el derecho internacional, a que a una persona se le reconozca su nacionalidad por su origen. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2021. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero de legisladoras y legisladores. Esta iniciativa, impulsada el 19 de noviembre de 2020, establece que durante el tiempo de su encargo, las y los legisladores del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Para tales casos se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 111 constitucional. Leyes de nueva creación Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia que adiciona una fracción sexta al artículo 161 bis de la Ley General de Salud. Esta ley establece que dentro de las dependencias de la Administración Pública Federal del Sistema Nacional de Salud deberán realizar acciones prioritarias y medidas necesarias para la atención integral y universal de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer. Esta ley fue presentada el 3 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2021. Reformas a Diversos Ordenamientos Vigentes Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal. Este proyecto determina que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán prevenir, atender y sancionar el castigo corporal y humillante dirigido a niñas, niños y adolescentes como método correctivo o disciplinario. En este sentido, se establece la prohibición de estas conductas en el Código Penal Federal, las cuales se consideran como violencia familiar. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de las leyes en materia de extinción de fideicomisos. Esta iniciativa promovida el 19 de mayo de 2020 establece la disolución de diversos fideicomisos, por lo que se pretende integrar los recursos que son destinados a estos fondos al flujo presupuestario de las dependencias de la Administración Pública Federal y que estas últimas sean las encargadas de llevar a cabo un control y manejo de dichos recursos. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Esta iniciativa decretada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2020 fortalece las facultades que desempeñará la Secretaría de Marina para garantizar el cumplimiento y fungir como autoridad marítima nacional en las zonas marítimas mexicanas, así como también administrar todos los asuntos marítimos en territorio mexicano, además de encargarse de la educación náutica. Decreto por el que se adiciona una fracción vigésima al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021, establece que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá suscribir acuerdos de colaboración para capacitar al personal militar en materia de medio ambiente. Decreto por el que se reforma el artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Este proyecto promueve la esterilización gratuita de animales y garantiza su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. Y en este caso, a perros y gatos, solo se les permitirá la crianza o comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2021. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta iniciativa de ley propone establecer especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía, así como fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2021. Decreto que reforme el artículo 37 de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Propone establecer que el trabajador o trabajadora o sus beneficiarios puedan exigir dentro de un plazo de 10 años los recursos de la subcuenta de vivienda en caso de no ser ejercido este derecho en el plazo mencionado. El Instituto podrá utilizar dichos recursos para constituir una reserva financiera que será administrada por el propio Instituto. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3, 4, 5, 7, 11 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este proyecto reconoce la primera infancia como el periodo comprendido de los 0 a 6 años de edad y establece la obligación por parte del Estado mexicano de promover, garantizar el desarrollo de la primera infancia y su cuidado. Proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación. Las autoridades federales, estatales y municipales coordinarán la promoción y ejecución de programas dirigidos al derecho a la vacunación oportuna de niñas, niños y adolescentes. Será obligación de quien ejerza la patria potestad sobre menores completar el programa de vacunación universal. Si existe negativa por parte de sus tutores, sin que medie justificación médica, se solicitará la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otra parte, se incorpora a las leyes de la materia el Programa de Vacunación Universal para que las autoridades correspondientes promuevan, registren y vigilen la aplicación oportuna de las vacunas contenidas en el programa. Y será de todas las personas que residan en territorio nacional una obligación aplicarlas. La Secretaría de Educación Pública deberá expedir en coordinación con la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las normas y protocolos para promover, registrar y vigilar que las y los educandos reciban las vacunas contenidas en el programa. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen tiene por objeto fomentar en niños, niñas y adolescentes la cultura de la paz y educación cívica. Se establece como obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el contexto de una educación de calidad e igualdad sustantiva, inculcar en niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz y la educación cívica. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 282 del Código Civil Federal. El proyecto establece que en caso de divorcio y sólo mientras dure el juicio, se dictarán medidas provisionales considerando poner a los hijos al cuidado de una persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser esta persona una de ellos. En caso de desacuerdo, el cónyuge que solicite el divorcio podrá proponer a esa persona. En todo caso, el juez debe tomar en cuenta la opinión del menor en cuestión y resolverá lo conducente en función de su edad y madurez. Decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. En ese decreto se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939, para que el Ejecutivo Federal emita las disposiciones jurídicas que concluya la operación y cierre de este complejo penitenciario ubicado en el archipiélago de las Islas Marías. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter a la Ley del Banco de México. Esta iniciativa, que fue presentada el 19 de noviembre de 2020, propone establecer el procedimiento de compra de divisas por parte del Banco de México, así como las obligaciones para las instituciones de crédito. Proyecto de decreto que reforma los artículos 100, 102 y 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto establece que en caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determine que no existe interés público para recuperar el espectro radioeléctrico concesionado, otorgará prórrogas bajo solicitud siempre y cuando el concesionario acepte nuevas condiciones que fije el Instituto, entre las que se incluirá el pago de una contraprestación. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley propone que sea considerado como violencia digital toda acción cometida por cualquier persona en contra de las mujeres, con la utilización de las tecnologías de información, comunicación y cualquier espacio digital, realizando actos que atenten contra la integridad personal, dignidad, intimidad, libertad, vida o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del título quinto y adiciona un capítulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. El dictamen establece las adecuaciones legales que incrementan las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para lo cual adiciona un capítulo denominado de la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020. Este proyecto de trascendencia histórica nacional establece que el decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular entrará en vigor el 15 de julio del 2021. Proyecto de decreto que reforma los artículos 62 y 63 y adiciona los artículos 62 bis y 62 ter de la Ley General para la Prevención de Gestión Integral de los Residuos. Este proyecto que se remitió al Poder Ejecutivo integra la definición de termovalorización, como el aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación de energía eléctrica. Para el coprocesamiento de los residuos deberá seguirse la jerarquía de manejo de los residuos que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y considerará las mejores técnicas disponibles por razones de viabilidad técnica, economía y de protección ambiental y facultará a la Secretaría para que el reglamento y las normas de operación de los procesos de incineración y termovalorización de residuos permitidos diferenciará a estos procesos en su regulación del coprocesamiento. Decreto por el que se reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. El decreto elimina la facultad de la Comisión Reguladora de Energía de sujetar a principios de regulación asimétrica de ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como de la comercialización que realicen personas controladas por Pemex cuando se haya alcanzado el objetivo de tener una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente de los mercados. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general en materia de delitos electorales. El decreto actualiza el catálogo de delitos que solicitan prisión preventiva oficiosa. En este sentido, se listan los tipos penales considerados para tal efecto. Abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército y la armada y la fuerza aérea. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de títulos y operaciones de crédito y de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros. El proyecto tiene por objeto regular el crédito de nómina, determinando su naturaleza jurídica, así como los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en el mismo. La finalidad de lo anterior será dotar de seguridad jurídica al crédito de nómina, promoviendo el acceso al mismo por una mayor parte de la población, crear mecanismos efectivos por parte de acreedores no supervisados y dar certeza a la relación entre los acreedores y los empleadores e instituciones de seguridad social, velando por un cobro razonable efectivo de los créditos de nómina en beneficio de los acreditados y acreedores. Decreto que crea el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Por medio de esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2021, se crea el premio al mérito literario Rosario Castellanos, para lo cual proponen que el Senado de la República celebre sesión solemne para la entrega del premio y que la persona acreedora al premio sea elegida por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, a partir de una terna de personas consideradas como merecedoras, propuestas por la Comisión de Cultura. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre. Esta reforma, que fue remitida a la Cámara de Diputados, propone facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, previo a la expedición de acuerdos entre secretarías sobre hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, elabore los estudios justificativos que deberán contener información general, diagnóstico, descripción de las características físicas del área, justificación y aspectos socioeconómicos, para lo cual podrá solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Propone verificar que las tarifas del servicio público de transporte de carga ferroviario se reflejen en condiciones de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad. El proyecto de decreto también propone establecer que las concesiones tengan una vigencia de 30 años con posibilidad de prolongarse en cuanto las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto de tiempo y promuevan servicios de calidad. Cuando se preste dicho servicio sin la concesión respectiva, se multará con el equivalente del 5 y hasta el 10 por ciento de los ingresos del concesionario asignatario o permisionario. El dictamen formula sanciones para garantizar el cumplimiento y la eficiencia del servicio ferroviario en México, así como el fortalecimiento del marco normativo sobre visitas de verificación. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 68 bis a la Ley Federal del Trabajo. Establece la regulación y modalidades para el ejercicio del derecho a la desconexión digital a efecto de que le sean garantizados a los trabajadores que fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, se respete su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. El proyecto establece la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años. Proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 53 de la Ley General de Educación. Este decreto incorpora la educación financiera dentro de los planes y programas de estudios de todos los niveles educativos. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El proyecto propone añadir los documentos digitales regidos por el comercio electrónico, así como las firmas electrónicas, como actos y operaciones reguladas por los títulos de crédito. Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por medio de esta ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministras o ministros y funcionará en pleno o en salas. El presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no integrará sala. Por otra parte, velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes. Se establece que la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación será de observancia general y tiene por objeto instaurar las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República. Abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. El proyecto expide una nueva Ley de la Fiscalía General de la República para establecer la integración, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de forma clara y realista, así como la organización del Ministerio Público de la Federación, conforme a las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere. Organizándose de una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotando de personalidad jurídica y de patrimonio propio, además propone integrar la colaboración con otros organismos autónomos. Contempla la comparecencia del Fiscal General ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, así como mecanismos de evaluación de resultados. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta histórica ley propone prohibir la existencia de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación, mismas que estaban reguladas por el Ejecutivo Federal y que durante muchos años fue un mecanismo de corrupción, opacidad y de presidencialismo autoritario y abusivo. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2021. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma modifica el texto que hace mención al Estado de Veracruz de la Constitución como parte integrante de la Federación para que se inscriba como Veracruz Ignacio de la Llave. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2021. Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este proyecto garantiza el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente. Para ello, el Poder Judicial de la Federación de las Entidades Federativas y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de las entidades federativas, tribunales agrarios, tribunales laborales y tribunales electorales implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital mediante el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación para substanciar y resolver en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos en término de lo dispuesto por la ley. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 17, 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa establece la justicia cívica como instrumento para la prevención del delito, por lo que la autoridad administrativa correspondiente deberá imponer las sanciones correspondientes, las cuales no podrán consistir en privación de la libertad, salvo arresto por 36 horas y permite el trabajo comunitario como sanción. Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de justicia cívica, la cual deberá establecer los principios, infracciones, procedimiento, estructura básica de los juzgados cívicos, autoridades participantes y bases a las que deberá sujetarse. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto permite que las entidades federativas legislen en materia de símbolos estatales, himno, escudo y bandera, observando la supremacía de los símbolos patrios. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen incorpora el concepto de personas con la finalidad de emplear un lenguaje incluyente y no sexista, acorde con los nuevos documentos y protocolos internacionales en la materia. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos A y B de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de este proyecto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores podrán ejercer acción de inconstitucionalidad sobre acciones y reformas a las constituciones de las entidades federativas, siempre que sean interpuestas por el 33% de los integrantes de cada una de las cámaras. También especifica que el Senado de la República podrá ejercitar acción de inconstitucionalidad sobre leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo y tercer párrafo y agrega un último párrafo al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen establece la existencia de una agenda estratégica nacional que defina la visión del país con una perspectiva de largo plazo a un horizonte de 30 años, en donde se determinarán los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y de calidad de vida de sus ciudadanos. Además, se propone que el Plan Nacional de Desarrollo deberá de estar alineado a lo expuesto en la Agenda de Estrategia Nacional. En el mismo sentido se propone que las constituciones de las entidades federativas deberán contemplar la obligatoriedad para el Estado y sus municipios de la elaboración de agendas estratégicas, planes y programas en los mismos términos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. El camino se hace al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Estos tres años que he contribuido con mi trabajo y mi dedicación humilde en servicio a mi país y con digna representación de mi Estado, me ha hecho con todas y todos ustedes construir un camino que otros transitaron y hoy nos toca reforzarlo para los que vienen después de nosotros. Lo hecho, hecho está. Lo que hemos vivido y lo que hemos construido estos tres años solamente será el reflejo virtuoso de una mejor sociedad, más humana, más solidaria. Gracias por acompañarme estos tres años. Gracias por permitirme representarlos y ser útil a la sociedad. Gracias por permitirme con mi trabajo todos los días hacer el bien a mi país y sobre todo a mi pueblo de Tlaxcala que merece mi respeto, mi cariño y mi admiración. Muchas, muchas gracias. Señoras y señores, a nombre de la 64ta Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante tercer informe de actividades legislativas. Los invitamos a mantenerse en contacto a través de las diferentes redes sociales de la senadora Ana Lidia Rivera Rivera. Sin más que agregar, les deseamos una estupenda noche. Gracias por ver el video.